Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Rise of Venice, Bajon de Sea y estamos en el episodio número 7. Comenzamos. Ahora os explico que he hecho aquí en prueba. Bueno, dejamos el anterior episodio diciendo que iba a intentar yo de forma manual, quietos aquí, que iba a intentar de forma manual hacer el tema de las rutas. Y si lo he hecho bien, que no lo he comprobado, ¿vale? Si os fijáis, me imagino que tendré exactamente el mismo dinero que tenía cuando lo dejé y todo exactamente igual. Si lo he hecho bien, lo veremos. Y si no lo he hecho bien, pues lo retocaremos. He intentado hacer una ruta muy sencillita sin complicarme mucho la vida e intentar de esa manera también conseguir beneficios rápidos. Os explico. Como este barco es el que va a hacer la misión del espía, le vamos a dejar a su bola por ahora. Este barco, que fijaos que además viene ahí con... Automáticamente va a ir a Venecia. ¿Por qué? Porque la ruta va a empezar en Venecia. Mira que bien. Esto lo he hecho automático ya. Teóricamente ese barco ya no lo tendríamos que tocar absolutamente para nada. Vale, ¿qué es lo que he hecho? Bueno. Le he puesto aquí, le he marcado aquí como la ruta activa, ¿vale? Para que empiece ya a hacerlo. He seleccionado todas las ciudades desde Venecia, Zara, Rigusa, Diracchio, Coroni, Atenas y Constantinopla. O sea, todas las ciudades estas del Mediterráneo, esta, 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 todas las que tengo aquí. Coroni, Atenas y Constantinopla. O sea, son unas cuantas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ciudades, ¿vale? El trayecto en hacer las siete ciudades va a ser de dieciséis días. Desconozco con la experiencia que tengo en estos momentos si dieciséis días es un trayecto probablemente, probablemente demasiado largo. Probablemente así sea, ¿vale? Tal vez lo idóneo sería que fuera igual de diez, doce días. Digo yo más que nada porque aquí ya vimos en nuestro almacén que llevaba aquí un... Pues eso, que aquí en diez días en suministros y tal, lleva aquí un ratio de diez días. Entonces yo no sé si igual este es el idóneo, pero no lo sé, ¿vale? Entonces tampoco quiero meterme mucho en eso. He querido configurar esta ruta y así lo he hecho y así lo vamos a comenzar a hacer. Veremos si esto nos representa pérdidas o beneficios o a ver qué, ¿vale? Pero por ahora ya os digo, así lo he querido hacer, ¿vale? Que una vez seleccionadas las siete ciudades que os he comentado, tenemos que hacer la parte más, no difícil, pero sí la que más nos tenemos que detener un poquito para configurarlo bien, qué comprar, qué vender, a qué precio, qué cantidad, ¿vale? No he querido meter nada de almacenes, solo opciones de venta y solo opciones de compra. Ahora, ya os digo, no he hecho nada, no he querido meter para nada, fijaos como no hay nada configurado de almacenes, ¿vale? Lógicamente donde les tengo. Vale. ¿En qué no me he querido complicar? Bueno, he querido partir de una premisa muy sencilla y que creo que es lógica y con ella intentar llegar a conseguir beneficios y de la manera más rápida posible. Si partimos con que los productos que tiene esta rueda dentada son los que se producen en Venecia, por ejemplo, en Venecia se produce fruta, se produce aceite, se produce sal, se produce tela y se produce cristal, ¿vale? Pues entonces estos productos no los voy a vender, estamos en el apartado de venta, no los voy a vender en Venecia. ¿Por qué? Porque los producen. Con lo cual, fijaos como, ¿qué vendo? Pues vendo lo máximo, no quiero estar con cantidades ni nada, lo máximo de todas las unidades las vendo, salvo en Venecia, salvo los bienes que se producen en Venecia. Tiene su lógica, ¿no? Si los producen, pues no va a haber demanda, salvo una circunstancia muy especial, ¿vale? Con lo cual, ¿para qué me voy a molestar, no? Con lo cual, fijaros que todos los productos que se producen en Venecia, todos los bienes, no se venden, ¿vale? Cantidad 0, 0, 0, todos los que tienen la rueda dentada. Y el resto, todos la cantidad máxima, todo aquello que no se produce en Venecia, sí quiero venderlo. Y luego es muy sencillo, el precio que aparece de base, es el precio de coste normal. Con lo cual, simplemente, aquí tengo que seleccionar a qué precio lo quiero vender, si a un 120% o a un 140, fijaos como me varían los precios. Muy sencillito. Entonces, he seleccionado a todos por defecto el 120%. Ojo, es precio mínimo, quiere decir que si está a un 200% me lo va a vender, pero va a vender tal cantidad que hasta que ganemos como mínimo un 20%, que no está mal. Con lo cual, he configurado todas las ventas, fijaos, con todo, que se venda todo aquello que el propio ciudad o el propio puerto no pueda producir, por eso en los que llevan la rueda dentada está vacío, para no vender este tipo de bien, vender todos los bienes que la ciudad no produzca con un margen de un 20%. No me he complicado más, así con cada una de ellas. Estamos en el apartado de venta, nos vamos al apartado de compra, justamente todo lo contrario. ¿Qué compraré en Venecia? Pues estará más barato todo aquello que produce Venecia, por lo cual, todo vacío, salvo lo que produce. Lo que produce, compro lo máximo y lo mismo, ¿a qué precio? Al 100% o al 120%. Si tengo puesto que la venta la quiero hacer con un margen del 20%, la compra, hasta ahora lo hemos hecho siempre así, y hay margen suficiente, yo creo, para que comprarlo, el precio máximo, al 100%. O sea, que en el momento que empieza a pillar limones o fruta, y suba de 50, suba de 51, deje de comprar. Compraremos al precio máximo del 100% y venderemos al precio mínimo del 120%. Bueno, pues, todas las ruedas dentadas, fijaos, máxima cantidad, al 100% del precio de coste. Así con todas las ruedas dentadas. Y así es como tenemos configurada esta ruta. Con lo cual, en este episodio, lo que vamos a intentar ver, va a ser si esta ruta finalmente funciona o no. Y también veremos si conseguimos la misión de nuestro espía, ¿vale? El espía le vamos a seleccionar, le vamos a mandar ya a Constantinopla. Ahí le estamos enviando. Y la ruta comercial, como hemos visto antes, está configurada para que de forma autónoma vaya haciendo toda la configuración que le hemos marcado, ¿vale? De todas las órdenes que le hemos marcado de compra y de venta. Así que, vamos a darle aquí al espacio, ¿vale? Para que vaya a máxima velocidad de por 10. Fijaos cómo se mueve a Venecia. Lo que sí me gustaría verlo... Un segundito aquí, así. Bueno, de todas formas, este ojito que me llegará aquí a Constantinopla también. ¡Eh! Esto es un pirata, tío. Fuerza de 56 y nosotros es de fuerza de 60, o sea que es... ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ha pasado de nosotros. ¡Cuidado! ¡Ah, no! Un pirata ataca tu convoy. Pero... ¿Cómo? Es que no... No... No entiendo. ¿Qué significa esto? Al acecho de los piratas. No, el pirata está aquí ya metido, ¿eh? Fijaos cómo... No sé exactamente qué significa esto, la verdad, ahora, ¿eh? Y no viene aquí nada... Que lo explique. Ahí va, el capitán tiene otra vez experiencia. Un punto más, ¿vale? Le vamos a meter aquí un cañonero, ¿vale? Más que nada para que... Para que se note ahí su... Su eficacia en la recarga de los cañones. Costes diarios mil. Que es mucho coste diario a todo esto, ¿eh? Estoy un poquito confundido porque teóricamente tenemos un combate y no sé cómo entrar en combate porque me consta que... Que los combates pueden ser manuales o automáticos. Esto también quiero hacerlo, pero bueno, eso sería a la hora de regresar, por ejemplo, de subir al siguiente nivel. Pero estoy un poquito extrañado ahora con el tema de las... Número de batallas dirigidas. ¡Oh! 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 No. Este es el cabronazo que me quiere a mí ahora... Yo creo que vamos a pelear aquí, ¿eh? Pero... ¿Cómo se pelea esto, tío? Bueno, se abrirá una ventana, me imagino, automáticamente o algo así. De todas formas, ¿cómo va nuestro barco aquí? Aquí probablemente ya estará cumpliendo las órdenes de compra y de venta que le hemos enviado. Me imagino. Bueno, mano... Joder, que... Bueno, pues tenemos aquí... Te atacan, dice... Dagama, pirata, no sé qué. Si derrotas a este pirata, aumentará tu reputación en el consejo. Dice... Bueno, tenemos una fuerza... De escolta... De 61. No sé por qué esto me parece así la opción. Ahí está. Contra ellos, que es una fuerza de 64. Tiene un poquito más de fuerza. Son dos barcos. Dos barcos un poco más de cañones. Un poco menos de tripulación. Manual, rendirse y automático. Si derrotas a este pirata, bueno, pues teóricamente tenemos que vencer así. ¿No? Y ya está. Vamos a darle aquí a manual y a ver cómo funciona el tema este. ¿Qué coño? Lo está haciendo automático. Es que no sea... Bueno, petróleo... Petróleo, dirección, mayúsculas... ¡Ostras! ¿Y cómo se dispara aquí? Vale, creo que ya sé cómo... ¿Así? ¿Ey? ¿Hay un tiburón ahí? Ah, mira, 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 mira. ¡Ostras! ¡Qué leche que acabo de darme ahí con mi... Bueno. Vale, vamos a ponerle aquí. Vamos a dispararle ahí. Vale. Mayúsculas, quizás, las velas. Q, barril explosivo. E, petróleo. Cámara, zoom. Vale, cuando podemos dar... Podemos recopilar algo. Vamos a ver. ¡Ahí, aquí, 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 aquí! ¡Ahí! ¡Alcanzado! ¡Han tirado algo! ¡Hombre al agua! ¡Epa, epa, qué hecho hay! Vamos a ver, aquí podemos cambiar, teóricamente, el tipo de munición. Bala encadenada. Para romper las velas, probablemente. Abordar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, pues este combate, a ver qué pasa, porque claro, para mí esto es nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. Si ahí le pillo un poquito la retaguardia. ¡Vamos! Sí. Podemos abordar, ¿eh? Balas de cañón. ¡Vamos, dispara! ¡Ahora, por fin! Vale. ¡Buf! Ostras, tío. ¡Oh, fuz, 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 cómo está el barco! ¡Cómo está el barco! ¡Han tirado algo! ¡Hemos perdido a alguien! Ah, bueno, pues tenemos aquí, parece que somos ya dos barcos, puede ser que tengamos alguna opción. Mi compañero ha debido de ganar al combate con... ¡Qué bien lo hace, yo no! Vale, yo voy a castigar... Bolas encadenadas. Selección de táctica. Comportamiento predeterminado. No os metáis en esto y... Cubridme. Comportamiento predeterminado, ¿qué significa? ¿Lo hace el todo? No. Vamos a ver si... ¡Ay! Tenemos opción entre los dos de machacarlo. ¡Han tirado algo! Corre, dispara, sí. Bien. Vale, podemos mover la cámara. ¡Han tirado algo! Estamos lejos, probablemente. Vamos a ver, hombre. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Que llegamos! Ahí sí, ahí sí le estamos dando. ¡Ostras, hemos muerto! ¡Ostras, hemos muerto! ¡Ostras, hemos muerto! ¡Madre mía! Vamos a ver. Tenemos barriles explosivos. Mirad el barril, por ejemplo. Ahí acabo de echar uno. Aquí he hecho otro, a ver qué pasa. Aquí he hecho otro. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si igual cae todo y lo pasamos bien. ¡Eh, petróleo! Pues sí que he caído, sí. ¡Qué buena! Aunque ya sabéis que hemos perdido un barco, ¿vale? El convoy enemigo ha sido destruido. Hay la pena, chicos, es que hemos perdido un barco y eso, pues bueno, pues... Pues, pues... A ver, bueno, ya lo recuperaremos, ¿vale? Vamos a... Ahora mismo lo que nos interesa es dejar la misión perfectamente. Bueno, pues nos dice que tu padre ha marcado cinco posiciones en tu carta náutica en las que podrás encontrar fragmentos del mapa del tesoro. Encuéntralos y luego consigue dicho tesoro. Consejos. Los mapas del tesoro se almacenan en misiones e información. Cuantos más fragmentos del mapa del tesoro tengas, más fácil te será encontrarlo. Para recuperar un tesoro tendrás que encontrar al menos el fragmento con la X. Vale, los cinco puntos entiendo que se refiere a estos puntos amarillos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, aprovechando que estamos aquí en Constantinopla, ¿no? Vamos a ver si puedo vender aquí algo. Me quito esto de en medio. Me gustaría equipar mi flota, ya que tiene bastante pérdida, la verdad. 50, 50, 50, 5, 5. Vale, me estoy dejando un poquito de pasta, pero bueno, ya sí, ya lo tenemos. Me gustaría además reparar el barco y todo eso. Lo vamos a hacer ahora. No obstante, primero quiero comprar un poquito de cosillas por aquí, ya que estamos. Quiero ir a Venecia para subir de nivel, ¿eh? Y eso lo vamos a hacer ahora, pero bueno, quería tocar esto un poquito. Quiero reparar el barco, con lo cual quiero hablar con el puerto. No, es con los astilleros. Vale, eh, costa... ¿10.000? Estoy así como un poquito flipado, la verdad. Pero bueno, me la han dejado hecho polvo, o sea, que es que es lo que hay. Y se va a estar unos días ahí sin... Sin poder funcionar. No obstante, lo primero que me... Esto es lo que me interesa a mí. Vamos a ver si el dinero se va moviendo aquí, ¿vale? 116.000. 124.000. Bajará porque, lógicamente, hay mantenimiento que hay que pagar. Pero es a lo que me refiero. Que lo va haciendo él... Automáticamente, 131.000. Joder, pues sí que vamos ganando dinero, tío. 132.000. 133. Vale, ya han terminado el barco de repararse aquí, ¿vale? Aquí, en nuestro barco, le vamos a mandar ya aquí. Bueno, pues 133. Me gustaría saber qué carga lleva, ¿vale? Por verlo. No lleva absolutamente nada. Eso significa que no he encontrado nada a buen precio. Bueno, pues... Tampoco crees que ganamos mucho en esta ruta. Probablemente se puede todo esto optimizar, ¿vale? Habremos ganado unos 15.000 o así más todo lo que vamos a perder ahora de viaje de vuelta. Vale. Aquí. Consigue 5 fragmentos del mapa. Que lo vamos a hacer ahora, ¿eh? Pero ahora lo que me interesa a mí es el tema del Senado. Ayuntamiento, banco, casa, almacén. Bueno, vamos a hacerlo fácil. Bueno, espera. Claro, aquí no tiene sentido, lógicamente, comprar esto. Vender, perdonarme. Si comprar... Vamos a comprar esto así. Esto... Los almacenes están vacíos. Vale. Vamos a pedir entonces que nos... Que nos... Sí, el ascenso. Vamos a pedirle, por supuesto. Por ejemplo, podemos, me imagino, ver información. Porque veo que se ilumina. Por ejemplo, misión disponible. Mi familia necesita tu ayuda. Bueno, pues, Tommaso Morosini. Reputación. Bueno, pues, tiene... Con el que mejor reputación tenemos es con él. Somos nosotros con él. Perfecto. Los rivales no tienen tan buena reputación como tenemos nosotros. Esta familia nos aprecia mucho. Sin duda apoyarían el ascenso de rango. Esta familia te apoyaría incondicionalmente. Características caritativos. Cada hospital que construyes aumentará levemente tu reputación en esta familia. Misión. Hace tiempo cayó en mis manos un mapa del tesoro. A mí no me sirve de nada. Tuyo es si lo quieres. Quizá con un poco de suerte encuentres el tesoro algún día. A cambio, espero que me reembolses mis gastos. Petición 15.000. Sube el 5% de ganancia de reputación. Y nos entrega un trozo de tesoro. Vamos a hacerlo. Tengo pasta, vale. Vamos a hacerlo. Mapa del tesoro 3 de 9. Que acabamos de encontrar ahora. Y la reputación ha mejorado. Vale, pero por ejemplo, ¿qué más tenemos? Pues por aquí. Ah, ¿podemos sobornar? Fondo debe ser un poquito la historia. Sobornar realmente, sinceramente, no nos hace falta. Si construyes un nuevo edificio en una ciudad veneciana aumentará levemente tu reputación con esta familia, por ejemplo. Este, por ejemplo, que andamos con un 64%. Vamos a ver si podemos mejorarlo de alguna manera. Cada nuevo edificio que levantes en una ciudad neutral, neutral, aumentará levemente tu reputación. Nunca has recibido sobornos. Un solo soborno. Y esto, ¿cuánto suba? Voy a pagarle un soborno. De 64. ¿Intentas comprarme? ¿Qué coño? No sé si se ha empeorado. Ah, no. 66. Vale, bueno. Hemos subido un 2%. Vale, no está mal. 69, 69, 68. Bueno, pues así lo dejamos y ya está. Pero bueno, ya sabemos cómo va. Vamos al ascenso, que es lo que me preocupa ahora. Teóricamente, podemos llegar a mercader de ultramar. Damos aquí a empezar. Vale. Pues yo creo que está, ¿eh? Está todo hecho magnífico. Ya seríamos mercaderes de ultramar, con lo cual, ya podríamos tener tres convoyes. Podríamos tener varias familias de teletra, te han ayudado a conseguir la licencia de construcción. Hemos conseguido una licencia de construcción en Zara. Eso significa, que en Zara probablemente, en el ayuntamiento, bueno, a ver. No, ya empezamos a liarlo, tío. Aquí me gustaría, de todas formas, comprarme otro barco, ¿eh? Sinceramente. Quiero que esta flota se vuelva a ser un poquito fuerte. Con lo cual, eh... Tenemos dinero. Por ejemplo, un método carabela, 67.000 que nos costaría. A ver. Bribarca. Bricbarca. 36.000. Necesitamos el rango de consejero. Barón. Podemos comprar galeaza, bergantín, hasta... Hasta bergantín. Hasta aquí podríamos comprar. Bueno. Maniobrabilidad. Cañones, 20. Cañones, 16. Es preferible este, ¿eh? La galeaza. Construir, lógicamente, esto costaría bastante. Detalles de la construcción. Balandra. Guau. Velero árabe. Este me interesa. Este es el que teníamos antes nosotros. Joder, pero... 40.000 que nos vamos a dejar aquí, ¿eh? Bueno, pues tendríamos ahí un pedido ya de... Vamos a hacer una cosita también. No. No, no me lo permite. Y eso es porque no me lo considera... Ahora sí me lo va a permitir. 130 máximo. Para el siguiente rango... Un segundito. Vamos a ver aquí la crónica, el diario, misiones e información. Tenemos el tema de los mapas del tesoro. Otros mapas del tesoro que hay que encontrar. Es distinto de estos, se supone. Este ya lo hemos conseguido. Ahí va la leche. Coloca los fragmentos del mapa que has encontrado para determinar la ubicación del tesoro. Ah, que lo voy moviendo yo así. Esto va así. No sé si va así. Esto es más raro, tío. Hombre, también pega esto así un poquito. Bueno, vamos a dejarlo así. Tampoco me voy a... A medida que vayamos encontrando más mapas del tesoro, ya lo iremos haciendo el puzzle y ya está. Vale. Teóricamente, por los pedidos que tenemos... Nos vamos a estar hasta el 16 de mayo. O sea, bastantes días aquí pendiente de que esto suba, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Eso ya lo iremos viendo. Vamos a dejar aquí el gameplay. Por supuesto, los cinco fragmentos estos famosos los haremos también en el siguiente episodio. Que están teóricamente aquí en los puntos amarillos estos. Vamos a grabar. ¿Sí o no? Ah, vale. Ya hemos subido además de nivel. Ay, no hemos visto, bueno, no hemos visto el tema de... Los nuevos productos que probablemente hemos desbloqueado para poder comerciar. Pero bueno, en cualquier caso espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis a darle a like y nos veremos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego a todos.